Gracias. 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 Comencem en la ronda d'intervencions de grups i intervindran des del més nombrós fins al menys nombrós. Moltes gràcies, senyora Alcatra. Estimals veïns, amics, familiars i companys del grup d'equip. Voy a hablar con la dignitat, sobre todo con la dignitat i el orgullo de ser fontina i representar a 557 persones que han vist a lo largo destes anys de mi presència en aquest ayuntament. Con un treball de prosperitat, de proyecció i de força com mai havíem viscut. Hace ara 20 anys, tuve l'honor de ser l'alcaldessa de la Font de la Figuera. L'alcaldessa d'Etoix, Esfontins i Les Fontines. Llavors instauré un ayuntament respetant les majories, repartint tres tenients de alcalde i consejarías. I com a tots sabèix, en tres anys, quan el poble tenia el impulso que necessitava para crecer, amb el programa electoral cumplido al 100%, amb un polígono industrial impulsat amb empreses importants com Transportes Ochoa, Casanova, Hermanos Albero, Calabui, Sanz, etc. Cando hicimos la guardería infantil, clausuramos ese requerero incontrolado, hicimos la de curadora, el de coparque, conseguimos que el cuartel de la Guardia Civil se quedara instaurado en la Font de la Figuera. Conseguimos cambiar el mapa sanitario para que las guardias y las urgencias se mantuvieran las 24 horas. Y posiblemente ahora, con este gobierno, puede que nos lo quiten. Con un peandero prometido que ya era una realidad porque estaba publicado en el BOE. Y tantas cosas más. Y, desde luego, que nada más he hecho desde entonces. Tanto cambio en tan poco tiempo y sin empeñar al pueblo, dejando millones de superávit en las arcas municipales. Hoy, de la mano de la misma persona, se vuelve a arrebatar la alcaldía y se la entregan al PSOE y a compromís. De momento a compromís. ¿Es democráticamente correcto? Sí. ¿Es moralmente correcto? Pues no. Porque no respetan la voluntad del pueblo. Y porque, como bien ha dicho durante dos meses Susana Díaz, la presidenta de Andalucía del Partido Socialista, debería ser la fuerza más votada la que tiene la legitimidad de gobernar. Pero no. Eso es según y de qué partido se trate. El esfuerzo de mis compañeros, de mis afiliados y simpatizantes, y el mío propio, es el fruto del mejor resultado electoral en nuestro pueblo. Con trabajo, honradez y, sobre todo, con la mirada limpia y clara en esta institución y de cara a las personas que representamos. Por eso yo siempre digo que la política debe dignificar la condición humana. Y yo tengo el altísimo honor, además, de haber recibido en tres ocasiones la mayoría del compromiso político de mis conciudadanos. Pero que a causa de aquellos que democráticamente forman una coalición de perdedores, es imposible desarrollar. Pero que sepan que ni arrebatando alcaldías, ni juntándose para que no gobierne yo, ni siquiera con esa coalición, podrán cambiar mi dignidad, mi honradez, ni mi vida, ni mucho menos mi profesión. Porque les guste o no, tengo un compromiso con el que cumplir. Si no me dejáis aquí, en mi pueblo, lo haré desde Valencia, como lo he hecho hasta ahora. Sin obviar a nadie, y porque todavía me queda mucho por hacer. Por favor, guarda el silencio. No descansaré. Durante estos años, he luchado junto a mis compañeros de partido contra un sistema de gobierno de la misma coalición, PSOE, Comprovís y ahora Ciudadanos, para defender los intereses de todos. Un sistema que ha traído desconcierto, tensión y crispación a todo nuestro pueblo y que ahora serán ellos los que tendrán que bajar la cabeza por haber ido cosiendo con este pacto e intentar tapar la ilusión democrática, legítima y de libertad del pueblo, al que represento por sólo el hecho de no poder ganarnos en las urnas y por haber utilizado este sistema para intentar acceder al control de la alcaldía. Estoy harta, completamente harta, de que jueguen con el sentimiento de las personas de mi pueblo. Y al nuevo equipo de gobierno, quiero decirles y avisarles que con el pueblo no se vuelve a jugar, que desde la oposición velaremos para que no se pasen ni un solo dedo y que sepan que estaremos preparados para lo que pueda venir. Ahora, si han sido tan espabilados para gobernar con el pacto del tripartito, con el pacto de perdedores, desde el Partido Popular estamos dispuestos a llegar al final y de fiscalizar todas las gestiones, cuentas y documentos que gestionen o puedan supuestamente manipular. Por lo tanto, como decía al principio, continuaré al frente de mi partido con la dignidad, el orgullo y la honestidad de toda fontina. A nuestros votantes decirles que siempre estaré al servicio de ellos, de mi pueblo, de la Comunidad Valenciana y de España. A todos ellos, a todos ellos, decirles que gracias, decirles que su apuesta ha sido una apuesta leal, sincera y correspondida. Y decirles que seguiré por el camino emprendido de hacer todo aquello que sea bueno para todos nosotros. Porque en mi corazón y en nombre de mis compañeros añilarán la idea de que el trabajo, nuestro trabajo, será vuestro futuro. Muchas gracias a todos. A continuación, a continuación, tendrá de orden mayor o menor conforme en términos de la palabra la portadero de Compromís, Irene Vila. Gracias. Gracias, señora Alcalde. Como portadero del Grupo Municipal, Compromís de la FAN de la Figuera. A ver, por favor, guarden silencio. Como portadero del Grupo Municipal, compromís de la FAN de la Figuera. Como portadero del Grupo Municipal, compromís de la FAN de la Figuera. Ahora, he de decir que, si fem memoria, diguem fer-la per a tot. Vull recordar que a la primera legislatura de la senyora Rita Barberá, perdedora en aquell moment, va ser precisament un pacte de partits minoritaris o de partits perdedors, el que li va donar l'alcaldia a aquesta senyora que ha precis...